Bueno, hermanito, ¿estás listo? Sí, 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 estoy listo, hermanita Muy bien, vamos a jugar a las escondidas Si te pierdes, no te preocupes Regresas a esta roca que está aquí Y aquí nos vemos, ¿sale, vale? ¡Sale, vale! Muy bien, entonces, voy a esconderte Yo voy a contar hasta 20, ¿ok? Sí, 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 voy a esconderme Uno, dos, tres Ay, yo ni me puedo esconder Detrás de estas rocas, están muy chiquitas Me va a ver mi hermanita Ay, ¿aquí? Ay, no sé, oye, casi voy a terminar de contar Ay, ay, ¿pero qué es eso? ¿Un túnel? ¡Me esconderé ahí! Sí, este es un buen lugar Ay, ¿sí puedo entrar? Sí ¡Y vente! ¡Te encontraré, hermanito! A ver, te escondiste detrás de esas rocas Ay, no, no, no está A ver, a ver, aquí hay más rocas Más rocas por aquí Ay, ¿dónde se habrá metido? A ver Ajá, seguro se metió en ese túnel Me meteré Muy bien, contarte, hermanito, te encontraré Oh, ¿qué pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pum! Ay, eso me dolió Ay, mi cabecita Ay, ay, pero ¿qué? ¿Qué es todo eso que está ahí? Pero, ¿qué es todo eso? Son dinosaurios hechos miniatura y petrificados ¡Son estapes de dinosaurios! Amigos, amigos, ayúdenme Amigos, ay, ¿por qué no me contestan? Oh, creo que están congelados ¿Qué fue eso? ¡Aah! ¿Quién eres tú? Jaula ¿Qué? ¿Jaula? ¡No! ¡Ah, no! ¡Sidio, sirio! Dime, pequeño dinosaurio ¿Quién eres tú? Ay, pues yo soy un anquilosaurio bebé Ah, ¿sí? ¡Qué interesante! ¿Y estás tú solo? Eh, sí, bueno, no También tengo una hermana anquilosaurio Ella es mayor que yo ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Ah, mi hermana se llama Bumpy Es la anquilosaurio más bonita de todo el mundo Hmm, interesante Y también es la más inteligente Y la más valiente Y la más fuerte Y me va a rescatar de aquí Ja, ja, ja Eso lo decide todo entonces ¿Qué? ¿De qué hablas? Ella será mi reina Me casaré con ella ¿Qué? ¿Con mi hermanita? Sí, tú dijiste que es la más bonita La más inteligente La más valiente Y la más fuerte Le daré mi estrella Y gobernaremos juntos ¿Qué? Nunca Mi hermana nunca aceptaría casarse contigo ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Por eso están petrificados los dinosaurios! ¡Aún así, ella nunca se casará contigo! Bueno, entonces destruiremos su mundo Ja, 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 ja ¡Oh, no! Súbditos, capturen a la princesa Bumpy Y tráiganla ante mí Para que se case conmigo ¡Oh, no! ¡Mi hermanita Bumpy! Ja, 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 ja ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Es un lugar lleno de huevitos de colores Seguro mi hermanito está por aquí Bueno, pues vamos a seguir todos estos huevitos Están bien bonitos Y me gustan de tantos colores ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un camino? ¡Ah! Seguramente estoy por aquí Voy a seguirlo ¡Sí! Y voy a cantar ¿Qué? ¿Ya no hay huevitos? No, parece que no hay nada más adelante ¡Ah, no! Sí, puede haber a alguien ¡Oh! Quizás se lo haya visto a mi hermanito ¡Ah! ¡Momento! ¿Por qué me gruñe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un Goomba! ¿Del mundo de Mario Bros? ¿Estoy del mundo de Mario Bros? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, ya sé! ¡Saltaré sobre él! ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Ah, mami! ¿Qué? ¿Mami? No, no, no Mejor me voy de aquí ¡Oh, oh! ¡Uy! ¿Es esto más grande? ¡Súper karate! ¡Haya! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mejor corro! ¡Antes de que se levante! ¡Ah! 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 ¡Mami, mami! ¡Ah! ¡Ay! 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 Creo que ya los perdí ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Mmm! Parece ser como una plantita Le voy a preguntar si ha visto a mi hermano ¡Pon la plantita! ¡Me capturaré, Bumpy! ¿Qué? ¿Capturarme? ¿Por qué? ¡Porque Bowser se quiere casar contigo! ¿Qué? ¡Bowser quién es ese? ¡Bowser es nuestro rey! ¡Ríndete! ¡Oh, no! ¡Ya sé quién es! ¡Va a ser el rey de los Koopas! ¡Jamás! ¡No huyas, Bumpy! ¡Es verdad! ¡No voy a huir! ¡Usaré mi karate! ¿Qué? ¡Ay, ya! ¡Pu! ¡Ríndete! ¡Tú! Tengo una sorpresita para ti ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Un regalo de bodas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¡Ah! ¡Es una bomba! 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Ay, no! ¡Ay, eso sí que sonó fuerte! ¡Auxilio! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay, la bala, Bill! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a cantar una canción? ¿Pero por qué? ¡Bumpy! ¡Mi amor! ¡Ya con mi estrella no! ¡Ay, hay error! ¿Qué? ¡Bumpy! ¡Yo sé que! ¡Mi hermana que fue eso casará contigo! ¡Lo ganaremos al amanecer! ¡Oye! ¡Bumpy, Bumpy, 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 Bumpy... ¡Ah! ¡Yo te quiero! ¡Aaah! ¡Bumpy! ¡Bumpy! Sí, señor. ¿Qué quieres? ¿Arruinaste mi canción? Eh, solo para informarle que no haya podido capturar a Bumpy, señor Ah, ¿sí? Jejeje, qué bueno, quiere decir que es verdad que es la más valiente y la más fuerte Capén se los dijo Pues sí, señor, pero ¿ahora qué haremos? Déjame pensar, bueno, primero... ¡Aaah! ¡Ay no, pobrecito Koopa! Jejeje ¡Ay no, lo petrificó y se hizo pequeñito! Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, yo iré a capturar a Bumpy ¿Qué? ¡No! ¡Qué bueno que pude esquivar a la bala a Bill! Pero, un momento, a lo lejos, ¿quiénes son? ¿Qué? ¿Son los personajes de Mario Bros? ¡Oh, parece que sí son! ¡Ahí está Luigi! ¡Y también la princesa Peach! ¡Está Toad! ¡Y también está Mario! ¡Pero está de minuto! ¡¿Qué le pasó a Mario?! Amigos, amigos, ¿qué les pasó? ¿Por qué están aquí? Nos ha encerrado el terrible Bowser ¡Ay, no puede ser! ¡Princesa, Toad, háblenme! Ellos no te pueden hablar, están congelados ¿Qué? ¿Y Mario? ¿Qué le pasó a Mario? ¡Mamma mía! ¡Mario está congelado también! ¡Y lo hicieron diminuto! ¡Míralo, está pequeñito! ¡Ay no! ¿Cómo puedo ayudarles? Necesitas conseguir una caja potenciadora con un hongo ¿Qué? ¿Un hongo? ¡Sí! ¡Un hongo rojo para que Mario recupere su tamaño normal y nos rescate! Muy bien, buscaré esa caja potenciadora No tan rápido, Bumpy ¿Qué? ¡Oh no! ¡Es Bowser! ¡Y...! ¡Oye, tú tienes a mi hermanito! ¡Suelta a mi hermanito! Es muy posible que yo pueda ayudarte, si... ¿Sí? ¿Qué? Si te casas conmigo ¿Qué? ¿Es en serio? Es una sola palabra lo que necesitas y tu hermanito será libre ¿Qué? ¡Jamás! ¡Como quieras! ¡No, hermanita! Ja, 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 creo que ya no eres tan grande y fuerte, ¿verdad, Bumpy? ¡Mamma mía! ¡La hizo diminuti también! ¡Ay no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, pero qué es eso! ¡Parece ser una caja potenciadora! ¡Tengo que averiguar si hay un conquito ahí! Y bueno, como no te quieres casar conmigo, Bumpy, tendré que destruir tu mundo ¡Aquí voy! ¡Aaah! ¿Pero qué? ¡Jejeje! ¡Pum! ¡Ah! ¡Cómo te atreves! ¡Clup, clup, 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 clup! ¡Ahí te va, hermanita! ¡Ja, ja! ¡Pum! ¡Push! ¡Muuuuuuu! ¡Push! ¡Oh no! ¡Push! 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 ¡Ja! ¡Vamos! ¡No te tengo miedo! ¡Eso, hermanita! ¡Mamma mía! ¡Toma eso, Bowser! ¡Ah, sí! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Mamma mía! ¡Ah, quítate de encima, panzón! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hermanita, la estrella! ¡Eh! ¡Oh, ahí voy! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Corre, Bumpy! ¡Ah, ah, ah! ¡Puuu! ¡Oh no! ¡Oh, sí! ¡Dale duro, hermanita! ¡Ja! ¡Pff! ¡Pff! ¡Ahora sí va a ser! ¡Aí te voy! ¡Ja! ¡Pff! ¡Mamá mía! ¡Hoy up! ¡Eso es, hermanito! ¿En verdad, Bursal, quieres casarte conmigo? ¡No, ya no! ¡Muy bien! ¡Hoy up! ¡Mamá mía! ¡Sí, hermanito! ¡Lo lograste! ¡Eres la mejor! ¡Gracias, hermanito! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Sí, guau! ¡Estuviste genial! ¡Todo fue por tu ayuda, hermano! Ahora tenemos que ayudar a nuestros amigos, a Luigi, a la princesa Peach, a Todd y a Mario. ¡Oh, sí! ¡Consigamos más honguitos! ¡Eso es para ti, Mario! ¡Oh, sí! ¡Mario, bros! ¡Mamá mía! ¡Gracias por salvarme, Bumpy! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Qué bueno que ya estén mejor, amigos! Creo que ustedes pueden ayudar a la princesa Peach y a Todd. ¡Claro que sí! ¡Hermanito! ¡Tenemos que regresar a casa! ¡Sí, hermanita! ¡Vámonos! ¡Oye, Bumpy! ¿Qué pasó, Luigi? ¿Cómo se llama tu hermanito? Como mi mejor amigo, Ben. ¡El guapo Ben! ¡Qué bonito nombre! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias, Luigi! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Muy bien, hermanito! ¿Listo a unas carreras al túnel? ¡Sale, vale! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Here we go! ¡Ah, sí! ¡Te ganaré! ¡No, ya te ganaré! ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Qué es? ¡Escapan! ¡Mario! ¡Bowser despertó! ¡A la carga! ¡Here we go! ¡No se pueden ir sin su regalo! ¡Oh, qué es eso! ¡Hay que detenerlo! ¡Fuego! ¡Mamma mía! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Oye, oye! ¡Sí que eres rápido, hermanito! ¡Gracias, hermanita! ¡Tú también! ¡Qué bueno que ya todo regresó a la normalidad! ¡Sí, hermanita! ¡Ahora a mí me toca contar! ¡Muy bien! ¡Yo me esconderé! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! 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 Esperamos que te haya encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y claro, no te pierdas nuestra próxima aventura jurásica súper genial. Ahora vamos a los saludos. Bueno, queremos empezar saludando a Luis Gerardo de casi 3 años de Guanajuato, también a Geray de Costa Rica, Eder Alexis de Monterrey, Carlos James de 7 años de Oaxaca y Anjanael de 3 años de Veracruz, Diego que cumplió años el 6 de febrero. ¡Wow! ¡Felicidades, Diego! También a Raúl Alejandro de Oaxaca, Leandro Bres de Argentina, Lucas del Salvador, Matías Joer de 5 añitos de Venezuela, Santiago Pastor de México, Enzo que cumplió 4 años el 20 de marzo. ¡Felicidades, Enzo! También a Leonardo Morales Quiroz de México, Hugo del Paso, Texas, Juan Damián de Tamaulipas que cumplió 6 años el 5 de marzo. ¡Wow! ¡También felicidades, Juan Damián! Maite Salgado de 6 años de Chile, Matthew de República Dominicana, Mateo T-Rex, Eric Román de 3 años de Monterrey, Dante Zahí que va a cumplir 4 años, José Santiago de Coahuila y por último... ¡Agael Ramos que cumplió 4 años el 3 de abril! ¡Felicidades, campeón! Nos vemos pronto, Dinos Para Niños, que tengas un bonito día.